La paz y el amor de Jesucristo Vamos a comenzar esta Eucaristía. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Muchas veces la conocemos como la Milagrosa. Vamos a encomendar a toda nuestra comunidad diosesana, a la maternal protección de la Virgen María, en especial para que nos siga protegiendo y nos libre del COVID-19. Hoy pedimos por la salud de José Rosario Rodríguez, por el eterno descanso de María Elena Hernández, Edgar Olivo Ramírez Chaparro, Hugo Rafael Moreno, también por el doctor Contreras, quien fuera director del hospital, y por todos aquellos que han muerto en estos días, sobre todo médicos y enfermeros, por el COVID. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que nacido de María te hiciste nuestro Salvador, Señor ten piedad. Señor ten piedad. Tú que como Hijo de María nos has regalado la posibilidad de ser también hijos de Dios, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Tú que nos has dado a María como Madre del amor hermoso, Señor ten piedad. Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, por intercesión de la Virgen María, en su advocación de la medalla milagrosa, cuya gloriosa memoria hoy celebramos, hacernos dignos de participar como ella, de la plenitud de su gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo, llevando la llave del abismo y una cadena grande en la mano. Agarró al dragón, que es la antigua serpiente, el diablo o Satanás, y lo encadenó para mil años. Lo arrojó al abismo, echó la llave y puso un sello encima, para que no puedas traviar a las naciones antes que se cumplan los mil años. Después tiene que estar suelto por un poco de tiempo. Vi también unos tronos, y de ellos se sentaron los encargados de juzgar. Vi también las almas de los decapitados, por el testimonio de Jesús y el mensaje de Dios. Los que no habían rendido homenaje a la bestia ni a su imagen y no habían recibido una señal en la frente ni en la mano. Estos volvieron a la vida y reinaron con Cristo mil años. Luego vi un trono blanco y grande, y al que estaba sentado en él, a su presencia desaparecieron cielo y tierra, porque no hay sitio para ellos. Vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie ante el trono. Se abrieron los libros, y se abrió otro libro, el registro de los vivos. Los muertos fueron juzgados según sus obras, escritas en los libros. El mar entregó sus muertos. Muerte y abismo entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según sus obras. Después, muerte y abismo fueron arrojados al lado de fuego. El lado de fuego es la segunda muerte. Los que no estaban escritos en el libro de los vivos fueron arrojados al lago de fuego. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Palabra de Dios. Esta es la morada de Dios con los hombres. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido. ¿Dónde colocar sus polluelos? Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, y caminan sobre ti, que eres su baluarte. Esta es la morada de Dios con los hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. Quien guarda la palabra de Cristo ciertamente en el amor, ha llegado en él a su plenitud. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con vos, soy mi. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Glorio ya a ti, Señor. En aquel tiempo, puso Jesús una comparación a sus discípulos. Fíjense en la higuera o en cualquier árbol. Cuando echan brotes, les basta verlos para saber que la primavera está cerca. Pues cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Les aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Glorio y gloria al Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio y que se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, acercándonos ya a iniciar el nuevo año litúrgico. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Virgen María en su advocación de la medalla milagrosa. Y quisiera compartir con ustedes dos ideas, una experiencial y la otra, pues, desde la doctrina. ¿Por qué la Virgen la llamamos la milagrosa? Mucha gente dirá, ¿por qué es que nos hace milagros, nos hace favores? Y no dejamos eso a un lado, porque ciertamente que a través de la intercesión de la Virgen María, pues podemos conseguir muchas cosas bonitas, necesarias, hasta milagros, ciertamente. Pero yo creo que lo más importante es recordar cuál es el gran milagro de la Virgen. Si cada uno de nosotros habla de lo que le ha dicho, de lo que ha hecho, le ha manifestado la vocación tal de la Virgen, pues vamos a hablar de favores, y algunos de estos favores con rasgos de milagros. Pero el gran milagro de la Virgen María es haber dicho su sí para convertirse en la Madre de Dios. Ahí está el gran milagro. Que a través de su sí, prestando su persona, ella se convierte en la Madre de Dios. Eso es insólito en la historia de la humanidad. Una mujer sencilla, liberada del pecado, como celebraremos el próximo 8 de diciembre, ciertamente que con la acción del Espíritu Santo, pero ella, mujer, le da la posibilidad a Dios, segunda persona, de encarnarse. Y si eso no es un milagro, pues, que nos digan qué es lo que es. Porque el milagro siempre es algo imposible a los ojos, a la voluntad, o a la realización del hombre. En un milagro, el hecho prodigioso, siempre tiene que ver con Dios. Y aquí, en este caso, con mucha más razón, porque es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que gracias a la acción del Espíritu Santo, se encarna en María. Y por eso, entonces, María, que nos regala la posibilidad de un Hijo que nos salva, con ese milagro, pues, abre las puertas para que nosotros podamos acudir a ella. Parte también porque Jesús en la cruz nos la dejó como madre. Y para que entonces podamos, con confianza, con seguridad, pues, ir a buscar sus favores, sus ayudas, sus intercensiones. De allí, pues, la importancia del reconocer que desde el gran milagro de la presencia de Dios en medio de nosotros, María también, para nosotros, es motivo para muchos favores, muchos milagros. A esto, permítanme dar un pequeño ejemplo personal. Hace varios años atrás, tuve la oportunidad de visitar el santuario donde se venera de manera especial esta vocación en París, en la Rue du Bac. y me llamó mucho la atención tres cosas. Una, el lugar. Uno está imaginándose a lo mejor una gran basílica como la de Guadalupe o la de nuestra aquí, incluso de la Consolación. Y sin embargo, es una capilla grande, grande, bonita, pero sin mayores rasgos de carácter artístico como podría tener, qué sé yo, otra, Notre-Dame de París, por ejemplo. Segundo, me llamó mucho la atención porque pude hablar con los responsables allí que me dijeron entre, era una puerta pequeñita, tiene otras puertas por supuesto, pero la puerta de entrada principal era pequeñita, entre y se va a dar cuenta de que allí hay algo y ese algo es, no es una cuestión mistérica, sino un ambiente de oración en silencio, en silencio, con verdadera devoción de todos los que estaban allí. Y me decía esta persona, y no se extrañe que haya gente a lo mejor que da la impresión de que está perdida pero no está perdida, porque aquí vienen incluso mucha gente que no es católica, creyente, pero también mucha gente que no es creyente, vienen impulsados por esa presencia bonita, amorosa de la Virgen María y lo traigo a colación porque cada uno de nosotros en su hogar, en su capilla, en su parroquia, en su institución, puede y debe hacer presente el misterio de la Virgen María, Madre de Dios. no es necesaria una gran basílica, son importantes, no estoy en contra de ellas, sino lo que importa es el corazón donde brote la oración llena de fe hacia la Madre de Dios con la seguridad de que ella nos la lleva a Dios. Por eso en esta mañana yo les invito a todos ustedes a que abriendo nuestra mente, nuestro corazón, ahora ya preparándonos para el Adviento y así preparar el nacimiento del gran milagro de la Virgen María, el Hijo de Dios, Jesús, también nosotros convirtamos nuestro corazón, nuestra familia, nuestros hogares, nuestras instituciones, nuestros medios de comunicación, las redes sociales, por ejemplo, en un ambiente donde se haga presente el milagro de la Virgen que es Jesucristo el Señor. Ese milagro con la palabra y con la Eucaristía nos convoca y nos ayuda no solamente a centrar nuestra vida en Cristo, sino a hacer que Él sea el centro de la vida de todos los demás. Que la Virgen milagrosa nos acompañe y haga realidad el milagro de su Hijo en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Con la intercesión de la Virgen pedimos a Dios por la Iglesia Universal para que abriendo los corazones de toda la humanidad haga que allí reine Cristo el Hijo de María roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por nuestra Iglesia Diosesana para que en todo momento guiados por el ejemplo de María hagamos de nuestros hogares, de nuestras comunidades, santuarios vivos de la presencia de Dios roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Vamos a pedir por nuestro querido hermano Juan Alberto que se prepara para su ordenación episcopal que con salud fuerte espiritual y corporal sea una ayuda para el pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por todos aquellos que están sufriendo a causa del COVID-19, los enfermos, los familiares, los amigos, los voluntarios, por tantos médicos que están arriesgando su vida por atenderlos, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por todos aquellos que sufren, los que son menospreciados, por todos aquellos que no encuentran una voz de aliento, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Y por todos los difuntos, en especial aquellos que recordamos en esta Eucaristía, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. A ti Señor, por intercesión de María, nosotros ponemos nuestras oraciones en tus manos, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, en elSilentiro. Amén. Lávame, Señor, de mis pecados y purítame de toda iniquidad. Amén. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba las manos de tu presidencia para el avance y la victoria de tu nombre, para los que vivan y de todas sus santas. Jubilosos de poder celebrar la festividad de la Madre de tu Hijo, la Milagrosa, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos que por estos sagrados misterios se acrecienten en nosotros los frutos de la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Hoy también celebra su fiesta patronal la comunidad que lleva como nombre Santa María, Madre de Dios, y que tiene su sede en Boconó y Caño Amarillo. A ellos los encomendamos también en esta Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos, y al conmemorar a la Virgen María, milagrosa, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos, y has mantenido tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humillación de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, Jesucristo tu Hijo. Por él, con todos los ángeles y los santos, aclamamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques por estos dones, con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, María Elena, Edgar Olivo, Hugo Rafael, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, bajo la advocación de la medalla milagrosa, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos dirigimos a Dios Padre, gracias al Hijo milagroso de María, que nos convirtió también en hijos de ese Padre. Y por eso podemos decir, Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. El Señor Dios te ha bendecido, Virgen María, más que a todas las mujeres de la tierra. Ha glorificado tu nombre de tal modo que tu alabanza esté siempre en la boca de todos. Amén. Decimos, con la certeza de nuestra fe, recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana, pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos, sabemos, siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, Madre milagrosa, tu Madre, Madre nuestra, para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. Oremos. Después de celebrar la Eucaristía, te rogamos, Señor, que cuantos veneramos la memoria de Santa María siempre Virgen, nuestra Señora Milagrosa, nos sentemos un día a la mesa del banquete del Reino de los Cielos. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Vamos a rezarle a la Virgen María por la comunidad de Bocono, Caño Amarillo, comunidad cristiana, futura parroquia Santa María, Madre de Dios, por todos aquellos devotos que hoy celebran la fiesta de la milagrosa. Hay una comunidad muy bonita a la salida de San José de Bolívar hacia Pregonero que la tiene como patrona. Vamos a pedir por ellos, por nuestros enfermos, de COVID y por todos aquellos que luchan por defender la justicia, la paz y el amor en Venezuela. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Este sábado, Dios mediante mañana, tendremos el programa Conversando con el Obispo que el sábado pasado no se realizó por tener la jornada intensa de oración y de reconciliación. queremos agradecer a una semana de distancia a todos aquellos que colaboraron, sacerdotes, laicos, a todo el personal que nos acompañó para poder hacer este servicio y también a las personas que escucharon nuestra invitación. Vinieron muchas personas, había más de 40 sacerdotes, de manera que pudimos hacer un buen número de confesiones. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre a manifestar que nosotros somos seguidores del milagro de María, Jesucristo el Señor, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Gracias.